Se que a los dos nos duele y no dimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que he fallado nuestro juramento ¿Tú qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Mormor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Ve yackearse en ti, tu piel, el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir, esto no tenía que terminar así Ando bien, ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de filis, par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro, mate, te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir, esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, la voz favorita, baby Yo, yeah, iguala, yeah, iguala Suena, dime a los cirú Yes, yeah, yes, yeah Flow music Ey, yo, güey, na mi rap Suena, estoy perdiendo reggaeton y pala Wow Sé que los dos nos duelen y nos dimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que he fallado en nuestro juramento ¿Tú qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow Murmur, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Ve, ya que arsente y tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah Wow Loco por quitarte la ropa Extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me sube la nota Un par de fill y par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Hablame claro, ma' que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti La voz favorita baby Ya bueno, ya bueno Dímelo si tú Yes, yes, yes Flow Music Ay, yo, Wayne Venga, mi rap suena Estoy volviendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele Y no tuvimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado Nuestro juramento ¿Tú qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez Que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow Mora, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Me hacen falta los perreos Bella que absente y tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juguio con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Loco por quitarte la ropa Extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me sube la nota Un par de filis, par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro más que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juguio con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, uh, la voz favorita, baby Yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, suena Dímelo si tú Yes, 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 yeah Flow music Hey, yo, Wayne Venga, mi rata Suena Estoy volviendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele y no tuvimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado a nuestro juramento Tú qué estás haciendo, podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow Mor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquear, sentir tu piel, el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juguio con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no le paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah Wow Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me sube la nota Un par de fill y par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro, ma' que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juguio con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah, la voz favorita, baby Yo, yeah, igual, yeah, igual Suna, dímelo si tú Yes, 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 yes Flow Music Ey, yo, Wayne Mena mi rap Suna, estoy volviendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele y no tuvimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado a nuestro juramento Tú qué estás haciendo, podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow Mor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disc para guayarte contra la pared Dos cachazas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquear, sentí tu piel, el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juguio con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah Wow Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de filis, par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Hablame claro, ma, que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juguio con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah La voz favorita, baby Yeah, you wanna, yeah, you wanna Suena Dímelo, siru Yes, yeah Yes, yeah Yeah Flow music Hey, yo, Wayne Baina mi rata Suena Estoy perdiendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele y no tuvimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado a nuestro juramento ¿Tú qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío Que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow Mor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disculpa, guayarte contra la pared Dos cachazas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquear, sentí tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien jugué con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah, uh, wow Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de fill y par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro, ma, que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien jugué con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah, uh, la voz favorita, baby Yo, yeah, igual, yeah, igual Dímelo, sirú Yeah, 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 yeah Flow Music Hey, yo, Wayne Venga, mi red suena Estoy volviendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele y no tuvimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado a nuestro juramento Tú, ¿qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Wow Mor, mor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquear, sentir tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah Wow Loco por quitarte la ropa Extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me sube la nota Un par de fill y par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Hablame claro, ma, que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, eh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah, la voz favorita, baby Yeah, igual, yeah, igual Dímelo si tú Yes, 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 yes Flow music Hey, yo, Wayne Hey, yo, Wayne Hey, na, mierda, suena Estoy perdiendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele Y no tuvimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado Nuestro juramento ¿Tú qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez Que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Wow Mor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachazos al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bella que al sentir tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juguio con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh No la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah Wow Loco por quitarte la ropa Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me sube la nota Un par de filis, un par de copas Un par de filis y un par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estaba pichando Háblame claro, más que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juguio con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh En todos los parties solo hablan de ti Yeah Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah La voz favorita, baby Yo Yeah, igual, yeah, igual Suena Dímelo, siru Yes, yeah Yes, yeah Yeah Flow music Ey, yo, güey Venga, mi rap Suena Estoy perdiendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele y no dimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado a nuestro juramento Tú qué estás haciendo, podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow M-mur, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa guayarte contra la pared Dos cachas al filicito que acabé de hacer Pa' combate como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Ve, ya que sentí tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juqueo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah, wow Loco por quitarte la ropa Extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de filly, un par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Hablame claro más que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juqueo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah La voz favorita, baby Yo Yeah, well, yeah, well Suena Dímelo, siru Yes, yeah Yes, yeah Yeah Flow music Ey, yo, Wayne Ven a mirar, suena Estoy faltando reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele y nos dimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que he fallado nuestro juramento Tú qué estás haciendo, podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow More esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquearse en ti Tu piel, el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juqueo con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti No la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de filis, par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro, ma, que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juqueo con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti La voz favorita, baby Yo Yeah, igual, yeah, igual Dímelo, sirú Yes, yeah Yes, yeah Flow music Hey, yo, Wayne Ven a mi rato No estoy perdiendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele Y no dimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que he fallado nuestro juramento ¿Tú qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez Que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow M-mormor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquear, sentí tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juckeado con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah, wow Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de filis, un par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro, ma, que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juckeado con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah, la voz favorita baby Yo, yeah, well, yeah, well Suena, dímelo si tú Yes, yeah, yes, yeah Yeah, flow music Hey, yo, Wayne Ven a mi rato Suena Estoy perdiendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele y nos dimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que he fallado en nuestro juramento Tú qué estás haciendo, podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Oh, amor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Ve, ya que arse en ti tu piel el contrato Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir, esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti No la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Loco por quitarte la ropa Extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de filis, un par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro más que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir, esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah La voz favorita, baby Yo Yeah, igual, yeah, igual Suena Dímelo, siru Yes, yeah Yes, yeah Yeah Flow music Ey, yo, Wayne Suena Suena Estoy perdiendo reggaeton y pala Wow Sé que a los dos nos duele y no dimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que he fallado nuestro juramento Tú qué estás haciendo, podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Wow Murmur, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquearse en ti, tú quieres el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juqueo con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah, wow Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me subes la nota Un par de filis, un par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro, ma, que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juqueo con este Genesí Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah La voz favorita, baby Yo Yeah, igual, yeah, igual Dímelo, sirú Yes, yeah Yes, yeah Yeah, yeah, igual, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si me arrebato, solo pienso en ti. La voz favorita, baby. Yeah. 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 Yeah.